Hoy me acusas otra vez, nada logrará que me perdones, perdones Para amar aún soy un aprendiz, pues inocente nunca fui Son graves mis errores, y todos ven que cargo una cruz No sé quién soy si me faltas tú, me tienes mal baby, tienes mal Oh dime que me amas, a mí nada más que me lo digas tú, tan solo a mí Oh dime que me amas, a mí nada más que me lo digas tú Oye como late Tú no eres nadie si no tienes a alguien, tú no eres nadie si no tienes a alguien Ya no quiero ver el día que, de tu amor y de tu piel Me arranques, me arranques, como respirar sin tu calor No sé vivir en el dolor de vivir sin tus brazos Y todos ven que cargo una cruz, no sé quién soy si me faltas tú Me tienes mal baby, me tienes mal Oh dime que me amas, a mí nada más que me lo digas tú Tan solo a mí Oh dime que me amas, a mí nada más que me lo digas tú Oye como late Tú no eres nadie si no tienes a alguien, tú no eres nadie si no tienes a alguien Dime que me amas tú, dime, dime Si tú quieres que yo esté junto a ti, dime que me amas, a mí Dime que me amas tú, a mí Dime, dime Te necesito baby, junto a mí, para siempre Dime que me amas tú, a mí Dime, dime Enamorada Enamorada Ilusionada Implotizada De tu amor Yeah Uh You know who I am Vicky Alba That's right Oh One more time Vicky Alba Yo le trombol Dime que me amas tú, solo dime Solo dime que no te irás Dime que me amas tú Solo dime Hoy me acusas otra vez Nada logran a quien me perdón Gracias